Este domingo habitantes de las agencias de estancia de Morelos, Santa Cecilia, Los Platanares y El Calvario, pertenecientes al municipio de Santiago Atitlán, se manifestaron frente a las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, para exigir la anulación de la elección dada el 24 de noviembre en este municipio. Así lo señaló Baltazar Galván, comisionado de elecciones. El motivo de esta protesta es para que el Instituto no valide, no reconozca el presidente, entre comillas, electo de Santiago Atitlán, señor Benito Nabor, ya que realmente no participaron todas las comunidades como lo estipula la Constitución, según fueron violentados nuestros derechos políticos electorales. Aproximadamente como 800 personas que no fueron tomadas en cuenta de las dos agencias, tanto estancia de Morelos y El Calvario, fueron los que no fueron tomadas en cuenta para la elección, nada más votaron los de la cabecera municipal y por eso la inconformidad y le pedimos aquí al Instituto para que no se reconozca al presidente electo, entre comillas, como vuelvo, y el señor Benito Nabor. Aseguraron que en el proceso resultó ganador Benito Nabor Castañeda, a quien acusan de ser producto de una imposición de caciques de la localidad. Finalmente, Galván Castañeda advirtió que de no lograr una solución, realizarán toda clase de protestas, asegurando que no permitirán que sus derechos sean violentados. Pues si realmente llegan a validar, no se llega a presentar nadie, tanto si no viene el secretario general de gobierno, pues ya mañana estaremos bloqueando las unidades, las vialidades principales, o en este caso las carteras principales que dan acceso a la ciudad. Con imágenes de Alberto Aquino para MVM Televisión Angélica Colina.